Es una mujer que está haciendo la transición a cambiar de género. Un travese, usted puede ser... A mí no me gusta travesir, hermano, pues tampoco. Usted forma pronto por la noche y le gusta vestirse de mujer. Solamente vestirse. Se monta, se monta, dicen. Se montan en tacones. Exactamente. Pues... Travestea. Listo, listo. Pues esta relación ha llegado a su fin y esa es la noticia nuevamente. Pero para ellos sí es una tragedia. Claro. Para ellos es doloroso. O sea, está terminando la relación. Es doloroso, sobre todo, Pamón. Es doloroso. Esperen que es una noticia que causa... Ha causado tristeza. A la cerca se ría. Ha causado tristeza, Manuela. Ha causado tristeza, ¿verdad? Uno tiene que ser respetuoso al dolor de las personas. ¿Se le nota a usted? Por eso es que ustedes no me dejan hablar. No me dejan hablar. Él está triste. No se nota, está demasiado triste esto. No, se embarga la tristeza. No, se embarga la tristeza a todos por esto. De hecho, de hecho, público. Gracias, Robert, por darme un poquito como de... Contexto. De mood, de mood, de mood. Pongamos chica trans ahí. Respira, hermano. Te entiendo. Realmente, realmente, él está muy triste con la situación. Hizo pública en sus redes sociales. No se sabe qué dice. ¿Qué dijo Maurur que yo en redes? Lo único que sé... Léelo a tu show. No, no, no. Manuela, por favor. A usted le contrata para hacer un moralla para las noticias. A ver. Aquí no nos vamos a travestir con la progresión. Quiero que sepan que esta risa es parte de el disfrutar este trabajo tan maravilloso. Había puso música trans. No es porque no sienta que están teniendo un dolor y es un dolor real. Cuando uno está entusado, de verdad, eso va muy duro. No, eso duele bien. Y esa es una tusa grande. Mauro puso en sus redes sociales. Lo único que sé es que te llevaré en mi corazón por el resto de mi vida. Gracias por brindarme tanto y hoy te digo adiós. Lo puso a más con música. O sea, le dio la espalda hoy. Sí, está triste. Está triste, le está doliendo la situación.